Buenas tardes a todos, arrancamos tapeando 1, 2, 7, 9 Y hoy le damos la bienvenida a un nuevo compañero, Ricky Merino, bienvenido Hola, ¿qué tal? Hoy, 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 que ilusión, que alegría Ricky, lo primero que tengo que decirte es una advertencia Que no te engañe la apariencia de los compañeros de la mesa Cuidado Vale, parecen mala gente Y lo son de verdad Bueno, Ricky Por favor, ponédmelo fácil Que sí, que sí Hoy, hombre, lo tienes fácil porque hoy vas a debutar Comentando el programa que todo el mundo estaba esperando La voz que se estrenó anoche, además Pudimos ver que el programa empezó ahí a todo trapo Con voces que nos enamoraron Tú lo viste, ¿no? Yo lo vi Desde el minuto cero Jealous I'm oversellers When I'm down, I get real down When I'm high, I don't come down So bad Baby, you're in me I can love it And one of them is high, but I need you I need you You And one of them is high, but I need you Bueno, Ricky Como titular A ver, ¿qué te pareció lo que viste en esa primera entrega de La Voz? Me pareció espectacular y cortito Toma Me pareció cortito Es como que yo me estoy acostumbrado a ver estos programas que duran hasta las 2 de la mañana Y esta acabó prontito, así que espectacular y cortito O sea, te quedaste un poco a medias, podríamos decir Luego, luego es verdad que continúa Pero hoy hay más, hoy hay más Claro, luego continúa hoy Luego ayer retoman con los castings y todo Pero yo tenía ganas de ver a más talento Porque no tienes chiquillos que madrugan hoy para el colegio, ¿verdad? Claro, pues es un poquito cortito Por lo que viste ayer, ¿cómo crees que va a ser el nivel de La Voz de Antena 3? Altito Va a estar alto O sea, la gente que ayer pasó muy bien La gente que no pasó también muy bien Yo creo que va a estar altito Bueno, luego vamos a comentar, efectivamente, los que pasaron y los que no En un ratito vuelve Ricky Merino, muchas gracias y bienvenido Hasta ahora